A lo largo de mi carrera he hecho muchos papeles. Papeles de villana, papeles de víctima, papeles muy sexys y hasta papeles históricos. Pero a mí, los papeles que más me gustan son estos. Tú también llénate de papeles con los sorteos semanales de la Lotería Nacional. Hay más de 80 millones de pesos. Hoy puede ser tu día. Compra lotería. Gracias.